Hola, Baldo, acá Rolosker, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, bien contento de estar recibiendo tu llamada. ¿Cómo estás? Bien, hermanito, pues, contándote que me mostraron varias bandas y, pues, decidí quedarme contigo, hermanito. No, muchas gracias. Yo estoy bien emocionado por esto y vas a ver que no te vas a arrepentir. Bueno, hermanito, pues, no se diga más. Vamos al estudio para platicar contigo y escucharte en vivo, ¿va? Claro, claro, con todo gusto, aquí, aquí, aquí los espero y, pues, nada, les mando un abrazo y estén bien. Gracias. Baldo, ¿qué canción nos vas a tocar? Voy a tocarles una rolita acústica que se llama Pendejo. Adelante. Valdo Rodríguez, bienvenido a Tu Talento Mis Contactos, ¿cómo estás? Muy, muy contento de poder estar compartiendo mi música con ustedes. Qué bueno. ¿Cuándo arrancó esto de la música en tu vida? Pues, arrancó cuando yo tenía unos 11 años con clases de guitarra y todo esto. Entonces, posterior a eso fui haciendo bandos de rock en la secundaria y cosas así. Hasta cuando inicié la universidad, comencé a tomarlo más en serio y, posteriormente, hacer mi música y, pues, sacar más contenido. ¿El proyecto que tenías en la secundaria tocabas solo o tenías una banda? Tenía bandas de covers. Por lo regular tocábamos en festivales de Día de las Madres, convivios. Entonces, estaba bastante peculiar porque, pues, igual, ahí mismo en la escuela nos daban la oportunidad de ensayar en lugar de entrar a clases y como pretexto y como amor a la música también lo tomábamos y fue una época de bastante también aprendizaje. Entonces, creo que todo suma, a final de cuentas, a la persona y a la música. Vuelvo a caer, vuelvo a caer como un pendejo Y aunque ya mires a alguien más, mires a alguien más Yo no te dejo de amar Y aunque te guste alguien más, te guste alguien más Creo que podría esperar Y aunque quieras con alguien más Quieras con alguien más Aquí estaré Y cuando vuelves y dices Te quiero Vuelvo a caer, vuelvo a caer, vuelvo a caer como un pendejo Y aunque ya mires a alguien más, mires a alguien más Yo no te dejo de amar Y aunque te guste alguien más Te guste alguien más Creo que podría esperar Y aunque quieras con alguien más ¿Cómo te ha afectado la música urbana con tu música actual? Yo creo que más que afectar en lo personal es como adaptarse al entorno Creo que lo que como músicos buscamos es que nuestra música trascienda Y yo busco también que trascienda en cuanto a letras, en cuanto a instrumental Entonces yo he tratado de tomar tintes de mis influencias de rock de antes Pero también no me cierro a no hacer nada Entonces hoy día Canciones actuales que tengo son como más de beats Y no tanto pegado al urbano Pero sí pegado al pop Experimentando muchas cosas también que puedan beneficiarme O hacer algo así al proyecto No lo veo como separarme tal cual Pero sí lo veo como dejar mi sello Más allá de la instrumental sobre la cual me esté desarrollando ¿Estás dispuesto a que te puedan moldear? Sí, yo creo que siempre una opinión adversa a ti O adversa a lo que tú ves Siempre pues te suma Y las críticas o las observaciones hay que tomarlas como eso Simplemente pues yo hay cosas que no veo en mí Que otros sí, buenas o malas Entonces estoy dispuesto a que personas con ya camino recorrido Puedan observar cosas en mí que tal vez yo no vea hoy día Bueno, Valdo, lo que ya grabamos hoy Vamos a llevárselo a los expertos y a ver qué nos dicen Esperemos que vaya bien